hola amigos y amigas mirad estos son los bolsitos que vamos a hacer hoy los bolsitos de moda para las chicas jóvenes y ahora pues se los vamos a hacer para barbie que también es una chica joven así que espero que os guste mucho suscribiros al canal y darme likes cogemos un trocito de tela que esta tela está encoladita también entonces pegamos un trocito de hilo y vamos enrollándolo sobre sí mismo vamos poniendo cola de silicona yo le pongo cola caliente pero si sois menores por favor no lo hagáis porque os podéis quemar lo podéis hacer con cola fría si sois menores con cola fría vamos enrollándola sobre sí mismo y cuando nos parezca el tamaño ideal le recortamos la telita que hemos pegado esta telita la pegamos sobre la tela para que sea muchísimo más fácil y quede mejor terminado por dentro entonces ahora una vez pegada pues rematamos tal como lo estáis viendo que es muy fácil y lo terminamos cuando tengamos los dos vamos a coger un trocito que haga el diametro aproximadamente del circulito y recortamos pues seis o siete tiritas o ocho y las vamos pegando sobre un rectángulo de tela tal como estáis viendo una al ladito de otra bien pegaditas una al ladito de la otra ya os digo la telita esta la encolé con cola blanca y la dejé secar para que tenga un poquito de rigidez y así a la hora de doblarla y de hacer la manualidad pues queda muchísimo mejor ahora pues pegamos cola sobre un ladito de la tirita que hemos hecho y vamos pegando cola y vamos pegando el circulito sobre esta misma vamos dándole formita y lo vamos pegando tal y como estáis viendo que lo hago yo el circulito el circulito podéis hacerlo da igual que sea un poquito más ancho un poquito más estrecho y el circulo igual es igual que le pongáis una vuelta más que menos eso lo tenéis que ver vosotros aproximadamente como os gusta de grande de grande la escuela y lo vais terminando ahora sobre esta misma este mismo lado le vamos a poner cola y pegaremos el otro circulito encima tal y como estáis viendo que lo hago yo ya os digo si sois menores por favor no lo hagáis con cola caliente podéis hacerlo con cola con cola fría vale con silicona fría con pegamento para niños pero no lo hagáis los menores ahora cortamos aproximadamente unas tiritas de unos 30 centímetros tres tiritas y hacemos una trencita cortada esto será el asa del bolsito cuando lo tengamos le ponemos un poquito de pegamento en la punta o un poquito de tipes o alguna cosa de estas de celo para pegarlo y lo recortáis las puntas para que queden bien bien hechas lo pegamos sobre el ladito ahora si os gusta el bolso así lo dejáis así si no esto ya es opcional yo le he puesto estos pomponcitos por un lado se verán por un lado los pompones y por el otro se verá normal digamos se verá sin pompones por un lado y con pompones por el otro esto también es muy fácil de hacer con un hilo de coser que os guste del color que os guste pues esto liáis unos poquitos hilos y después lo atáis como yo lo estoy haciendo aquí miramos un hilito así sobre el doble que hemos hecho hacéis un nudito o sea dos nuditos para que no se deshaga y ya recortaremos al tamaño que nos guste le tenéis que dejar el hilito este que cuelga para que luego podamos colgarlo claro lo recortamos ya una vez que nos guste como queda pues ya lo tenemos listo para ponérselo en el bolsito este tejido es como si fuese cuerda yo he puesto los colores que he encontrado en la tienda este verde y el otro que es de color de color de cuerda bueno esto se lo ponéis ya a vuestra elección como queráis más alto más bajito más uno más largo uno más corto tener cuidado con la silicona que no os queméis porque yo me he quemado me he hecho una pupita por eso os digo que si sois menores pues hacerlo con silicona fría y este es el resultado como queda donde lleva los pompones aquí dentro podéis poner cositas de la muñeca y por el otro lado queda así podéis ponerlo por el lado que más os guste así tenéis dos dos maneras de ponérselo y luego está este que también lo hice le pegué tres pomponcitos por un lado entonces están podéis ponerlo por un lado por el otro y este es el resultado así que espero que os guste y a ver qué tal qué tal os sale si lo hacéis pues me lo decís y a ver el resultado estas camisetas que llevan ahora las muñequitas las hice más títulos y a ver qué tal y a ver qué tal y a ver qué tal